Hola a todos y todas, soy Usteo, el TBL del mes de octubre y vamos con el vídeo. Bueno, hay un montón de libros que ya tengo empezados, que estoy leyendo lecturas conjuntas y unos cuantos también que he escogido para leer este mes de Terlory y de Halloween. No los leeré todos, pero bueno, para tener bastante donde escoger, por así decir. Por una parte, libro finito, este de Agatha, Búscame o Te Encontraré, de J.M. Andrews, editorial Círculo Rojo, que es bastante finito, tiene 175 páginas, así que este seguramente caerá. Luego también dos libros que tengo pendientes desde hace bastante tiempo, de colaboraciones con editoriales, por una parte, Zona Previde, de David Cirici, no sé si se pronunciara así, de Agatha Editorial, y por otra parte, perdón, Los Señores del Humo, de Claudio Cerván, que es de Editorial La Trama, este ya es bastante más ancho, 556 páginas, pero los quiero leer porque son colaboraciones. Entonces, esto por ahí, luego, por otra parte, también quiero leer este que fue colaboración, que es The Five, The Five, The Two Lives of the Women, que digo, Jack the Ripper, bueno, a las cinco, las vidas no contadas, de las mujeres matadas por Jack el Destripador, que este tiene, a ver si lo encuentro, 416 páginas, a ver qué tal, y también la Casa Infernal, que es de Richard Matheson, de Buket, que este es más finito, tiene 306 páginas, así que posiblemente caiga. También tenemos, a ver, que voy cogiendo de varios a la vez, de Javier Sierra y Jesús Callejo, La España es tan extraña que este, lo pille este año en el Celsius, que además lo tengo filmado por el autor, por Javier Sierra, también tengo La Maldición y La Santa de Mado Martínez, ahí los tenéis, una de 100 bolsillos y otro normal, también tenemos por aquí Malditas Películas de Miguel Ángel Crieto, que nos cuenta un poco sobre películas malditas, tipo el exorcista y demás, mucho para este mes, luego también cuentos de misterio y terror, bueno, el gran libro de los cuentos de miedo y misterio, que me equivoqué, de No Books, además este creo que viene poco ilustrado, sí, viene ilustrado. También tenemos Ezra Rarampoel, de El Delirante de Baltimore, de Roberto García Álvarez. Aquí lo podéis ver, es una biografía. Luego de Vlad Tepes tengo dos, por una parte de los grandes, Vlad Tepes y por otra parte, Drácula, Vlad Tepes, el emperador y sus antepasados, muy apto también para este mes. Más tengo por aquí. Bueno, cómo no, el exorcista de William Peter Blatty. Tenemos también Gótica, de Kralata Oces, de Tapa Dura. Ah, esto los tengo que coger. Al Persson, España Embrojada, de Nekka Flister, ilustrado. Este tiene Maldiciones, Misterios, Logares Encantados y demás. También tenemos Historias de Fantasmas de Japón. Ah, esta se me coló. Historias de Fantasmas de Japón, que viene también ilustrado, si no me equivoco, sí. Luego una especie de cómic manga, o sea, cómic o novela gráfica. Corpus Nostrum, de Kari Yanni. Tradición súper grande, es que es más grande que mi cara. Tenemos también Misterios de Sin Resolver, Enigmas y Fenómenos Extraños. Creo que viene con fotografías, mira, lo primero que abro. Y estoy, Blattypes. A ver, qué más tenemos por aquí. Luego un manga, por supuesto, y un jito no puede faltar. Indignos de Ser Humano, uno. Que es una trilogía, si no me equivoco. También, por supuesto, Historias de Miedo para Contra la Oscuridad. Libro en el que se basó la película. Más y un jito, Gio. Lo voy a acercar para que lo veáis un poco bien. Así. Y luego, HP Lovecraft, El Caminante de Providence, de Roberto García Álvarez. Una biografía que además la tengo firmada por el autor. Lo podéis ver. Y luego, bueno, empezamos ahora, si no me equivoco, con lecturas conjuntas. Por una parte, el apartamento olvidado de SNP, que llevamos poquito. Tenemos unas 102 páginas. Y tiene 285, nada, nos quedan 180 páginas. Eso ya no es nada. Luego también vamos a estar leyendo un conjunto. Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, que este aún no lo hemos empezado. Y también Terror Book, de Iván Tapia. También por aquí. Estamos leyendo que ya lo empezamos. El día que se perdió el amor, que es el segundo del día que se perdió la cordura. Que llevamos poquito. 103 páginas. Y tiene... A ver... 426, o nos quedan 320. Este nos queda un poquito más. También estoy leyendo, aunque no se vea la portada. Cazadores de sombras 6. De Cassandra Crep, si lo pongo bien, así. Y nada, este... Llevamos muy poco. Llevamos 95 páginas. No sé si tiene unas 600. A ver si lo sé. 664. Este prácticamente ha leído el empezado, como quien dice. También a 107A, de Sebastian Fitzek. Que este llevamos 150 páginas. De 398. Nos quedan unas 251. También tenemos por otra parte el sube de las marionetas. BMW Craven. Que este nada, llevo muy poco. Nada, 32 páginas de nada. Y tiene unas 350. También aún no lo hemos empezado, pero vamos a estar leyendo los últimos, de Hannah Jameson. Que este lo tengo desde el año pasado, creo. Y lo tengo firmado por la autora. También estamos leyendo Orígenes Secretos, de David Garangalindo. Llevamos poco, 56 páginas. Y tiene 268. Se nos quedan aún 210. También voy a empezar a leer Damas oscuras. Cuentos de fantasmas de escritorias victorianas eminentes. Tenemos empezado también La ciudad de los fantasmas, de Victoria Suave. Que este llevamos casi la mitad, unas 106. Y tiene 248. 135 páginas nos quedarían. Este aún no lo empezamos, pero lo vamos a empezar. Que es El club de los lectores criminales, de Carlos García Miranda. También estamos leyendo La tienda, de Stephen King. Y un bolsillo, que este llevamos como un tercio del libro. 358 páginas. Y estamos leyendo también El instituto, de Stephen King. Que llevaremos 144 páginas. Y bueno, esto es todo lo que quiero leer en octubre o estar leyendo. Hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusto. Suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.